¿Esto no está por ahí, está jugando para proyectos? No, todavía no. ¿Esto no es? Claro, o sea, mándame un chiquito. Lo mismo, ponlo frente. ¿Para nada? Yo no sé. Vamos, cae. ¿Esto es para dónde? Ah, no. Vamos para acá, para notar los aviones. Este de aquí. 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 Yo voy a confiar en esto, en esta vaina que está aquí, en esta torre que está aquí. A ver si acá es una arma. Si, yo sé, yo sé que lo tengo que poner en puerta. Si, aparece una arma aquí. Si hay una arma aquí, vito. No sé cómo está. Esta vainita bajista. Déjame la intención del papi, mami. Estos tíos llegan para acá relajando. Yo compro una mañana así. Ah, pero hay que eliminarlo. Yes. Quédate, mami. Te hace daño, pero tienes que abrir. Pero tú tenías que romper el robó, era, para que caigas con la arma. Ahí. Claro que sí. Tú caes, tengo un robó arriba. Quisías, yo nunca he caído en un robó arriba. Oye, Rafa. ¿Dónde estás? Siempre caigo en uno. Ahí cayó uno. ¿Qué hay ahí? No tengo bala de ahí. ¿De quién te puedo ir? Ah, bebé. No hay las tres. No puedes ir, bebé. ¿No? Sí. Venga, ahí está. Vengan con la toma. Venga, ahí está. Venga, ahí está. No, no, no hay nadie. Venga, hay aire. No, estoy allá. Venga, ahí está. Venga, ahí está. ¡Tres! 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 Él podía guardar, tú podías guardar eso ¡Tres palomasos! ¿Qué mami? Ah, sí, es verdad que mal estaba muerto Pero yo no me di cuenta de nada ¡No! ¡Qué clase era esa caja ya! Digo, está abierta esa caja ya I am Venom ¡Tres! Bueno, sí, podemos subir para allá, sí ¡Tres! 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 Tres! ¡Tres! 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 VAMONO A QUE SE QUEDAN MUNTAD EN A HAND DEM MANI DOI Mala mía Yo creo que sí Para darle un fotógrafo con la vaina de bebé Yo creo que sí que está aquí Vamos a matar a los rápidos que viene la zona Pero aquí hay gente también Allá arriba están, subiendo Ah no, pues ellos lo mataron Sí ¿Le caemos? ¿Qué diablo entonces? Vamos a ver Vamos para allá de lo de ellos Hay un bot Un bot Sí, a los dos también No, pero para que me mate Para que me mate, de verdad Se está curando uno, o sea Está bajo ahí Sí Ya lo vi Esto está bien, esto está bien Aquí en mí No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Tú crees? Sí, con un cajón Con ese botiquín Lo pese para acá Dale Y en bala no, boca Mejor Yo me voy a quedar afuera Para no perder un botiquín Porque tú no tienes vida Y yo tengo dos botiquín Sería uno para Manu Para que Manu Lo pese lo que para botear Yo le puedo dar bala y material Y lo otro A mí me gustaría así Tener el otro poder De Iron Me gustaría tener Sí Sí, pero yo no lo cogí Porque no quería soltar Lo escudo grande Coge el guito de aquí Si tú quieres Traigame Traigame cosas El poder Yo lo que estoy ya Aquí hay un botiquín Eso es lo que pasa Si la zona viene ahí En 7 segundos ¿Cómo que lo detenido? Vámonos Aquí hay un globo Hay un botiquín ahí Hay un botiquín ahí ¿Por dónde bajamos? O sea Yo voy a coger Tengo que llevarme ¿Lo tú dices? Ajá Yo lo cojo también Yo tengo splash ¿Qué dejo? Bueno Me voy a llevar esto Aquí hay splash Para que se lo quiera llevar No, no Aquí está eso Bueno Bueno Por ahí Yo veo que nos vamos pasando A ver Este bajo Que calibremos El cajillo Y todo eso Para nada Pa pa Mira dónde ¿Dónde está aquí? Para que la quiera A ver Yo tengo una Tú cojiste Por ahí Mierda Plan Yo lo llevo Yo lo llevo Yo lo llevo Yo lo lanzé parecido Yo creo que ahí me vio Tú cojiste un carro Sí, allí A derecha Lo vamos pasando Víjense de ellos Toma mano Viene para acá Paloma Alguien Cuidado Te mando Caut �sub Si No ¡Suscríbete al canal! ¡Diablo! Yo le iba a ir para ahí mismo, después de ver así. Levantame y mándate para allá, después se vive hasta de la pared que está ahí. ¡Uy coño! ¡Con tuya ahí! Una pared pone ahí, hay gente por el frente. Ahí ya, ahí mismo, con tuya. ¡No! ¡Nos mandamos! ¡Tú te pusiste imágenes! ¡Tírate los flash y entra un kite! ¡No! ¡No! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Yo tengo idea ven! ¡Y hay gente para acá! ¡Ven gente para acá! ¿Dónde están? ¿Dónde están? A mí se ve acá en los pasos ahora mismo. ¡Van! ¡Van abajo! ¡Abajo! ¿Qué están? ¿Dónde están? Sí, a... ¿Tiran un fortazo, ese ha hecho, cabrón? ¡Abajo! 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 ¡Dónde está! ¡Para que le pide, pide que le... le maté a un FOMILIA y después, ha hecho! Yo la lleno, ¿entá? A cebolla en la cabeza, le metí un solo hate. Ah, no, me corté, ¿enté? Yo voy a tratar de dejar vivir a José Andrés, mano. Yo no. Yo creo que aquí hay mucha gente. Hay un globo ahí también, contigo. Yo soy poder para llegar más rápido. A mí se me marca un paso de nuevo. Ten cuidado, madre. A ver, ahorita el Wolverine, compadre. A ver, ahorita el Wolverine, compadre. A ver, el Wolverine se me cambia. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. No gasté la habilidad hoy. Ok, venga. Vamos a ver, vamos populares. Aquí hay una copeta gris, pero tu toma esta. Yo cojo esta, esto de aquí. Toma guarda. Y algo de material. Hay que buscar algo rápido, ahí tiene. Hay mines también. y hay gente y se oyen de disparos, aqui hay una ya, verde, mira esa y esa estas conducciones no son de nosotros hay gente, hay gente, hay gente, en el agua están a ver va, tiro loco, casa a ver llega el agua, esta saliendo eh, diablo, ni un tiro, hay uno para allá también, cuidado allá para allá, para allá hay dos de escuad, o sea, ando en total man, no vaya para allá, man no vaya para allá, man diablo, coño, pero tu no tiene pecho, na papa, eso es lo bueno, pero tu no tiene nada, puta mujer diablo, ningun tiro le le, le, le le le, 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 ese no tiene nada, na, ese este no tiene chiles, na Hay uno en el agua también Te mato yo o te mato otra gente Como tú quieras Lo podemos hacer Te mato yo Ven a uno aquí Aquí está Muertísimo Viene otro Quiero ver Quiero ver Quiero irte acá Quiero irte acá Ganamos Yo lo estoy haciendo en el agua Yo lo estoy haciendo en el agua Una foto ahí Esa foto va para donde sea En el agua Mírame En el fucking agua Se le dio el sueño De ganar Se me dio el sueño Si La voy a guardar la puerta